Vamos a volver con todo, un poco de actualidad, un poco de entretenimiento. Seguro. Un poco de humor para mí, te pido. La gente busca un equilibrio, hay que no ir un mal contra el otro. Tiene que ser dinámico, entretenido, ameno. Es que es una ida y vuelta. Yo cuando miro tele quiero distraerme. Yo sé todo lo contrario, yo necesito estar al tanto de todo. Hay desayuno americano. Vuelve desayuno americano, hoy a las 10.30, solo en América.